Todos los momentos que vivís, todas las canchas donde te sentís Apenas te vas, te llenás, te vas, 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 te vas La policía siempre va, para las canchas con el nacional Vamos a matar a los juventos, a matar a los juventos, a hacer una buena buena vaca Todos los momentos que vivís, todas las canchas donde te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas